La cocina también es una práctica de diseño, es una nueva forma de poder llegar a las personas, solucionar problemas en la industria alimentaria, enfocados hacia el futuro de la alimentación o hacia la sustentabilidad. Mi pasión siempre ha sido la hospitalidad, el servicio. No me imaginé que pudiera yo estudiar en una escuela de diseño sobre algo que me apasiona tanto, que es la alimentación. Me ha servido bastante para mejorar las experiencias de los clientes, para poder ofrecer nuevos productos o anticiparme a lo que va a necesitar el consumidor.